Este vídeo está patrocinado por NordVPN. ¿Dónde has estado, Dayo? ¿Has vuelto de comprar tabaco? Bueno, sí y no. Estoy escribiendo el episodio 11 de la leyenda del videojuego. Son dos partes y cada una dura más de una hora, así que van a estar en septiembre. No, esto no es una broma, es una tragedia. Pero entre medias sigo haciendo vídeos para Patreon. Estoy haciendo contenido exclusivo para mis mecenas y, de momento, han tenido un vídeo sobre el concepto de la diversión en los videojuegos, un repaso de este Noe 3 y, por supuesto, un vídeo sobre la disonancia ludonarrativa. Hay uno cada mes, además de los otros vídeos que pueda hacer, así que, si queréis más merca, pues ya sabéis, haced la cosa. Ok, al vídeo. Final Fantasy VIII, o para los amigos. Fofocho. Después de que Final Fantasy VII revolucionase los videojuegos, el mundo entero se hacía una pregunta. ¿Qué les pasa a estos modelos? Ok, y en los combates lucen mejor, pero la auténtica distopía es que la historia está protagonizada por Funko Pops. Y entonces llega Final Fantasy VIII y, ¡ey! Ahora tienen articulaciones, mirad, si parecen figuritas de acción. ¿Y de qué va Final Fantasy VIII? ¡Ah! Es facilísimo. Va de un grupo de soldados paramilitares adolescentes que han sido entrenados por una organización de mercenarios mágicos llamados SEEDS. Aquí el TFG es cruzarte a guantazos contra una invocación para someterla y que te ayude con tus misiones. Bah, lo veo venir. Final Fantasy VIII va a ir sobre cómo los SEEDS son una organización maligna, quieren conquistar el mundo y les están lavando el cerebro a los muchachos. Y entonces la historia sigue. El equipo de Skwale, el protagonista, es contratado para ayudar a la facción rebelde de una nación en guerra y participamos en operaciones encubiertas para atacar puntos clave y secuestrar al presidente. Entre medias, el grupo empieza a tener visiones sobre unos soldados de la nación enemiga y empatizas con ellos. Ok, quizá esto va de politiqueo y la historia consiste en las tensiones entre estos dos países y los SEEDS son una tercera facción neutral que ayuda a resolver el conflicto. Pero entonces la historia vuelve a cambiar. Porque ahora resulta que hay una bruja que da un golpe de estado y comienza a liarla pardísima y entonces nos olvidamos del conflicto y todos los esfuerzos van a detener a Edea, esta mujer de aquí. Vale, supongo que... ¡Ah, no! ¡Espera un momento! La historia vuelve a cambiar otra vez porque cuando vuelves al cuartel de los SEEDS hay una rebelión y están intentando dar caza al director para ofrecerlo al todopoderoso Nurg. Y todavía no hemos hablado de los viajes en el tiempo, es que ¿qué demonios le pasa a este juego? Final Fantasy VIII es... un lío. Es divisivo y no me extraña. Hace unas semanas un youtuber al que quizá conozcáis llamado Vaiti subió un vídeo llamado Final Fantasy VIII. ¡FUE UN ERROR! ¡FUE UN ERROR! ¡ES QUE NO OS DAIS CUENTA, JODA! Bueno, pues por una vez y sin que sirva de precedente, vengo a defenderlo. Y ojito, que Vaiti me cae bien y en su vídeo dice muchas cosas con las que estoy de acuerdo, pero también esa es la gracia de la crítica. Que una cosa puede al mismo tiempo ser buena y mala. ¡Ja, ja, ja! ¡Posmodernismo! Lo más obvio sería el sistema de combate. Final Fantasy VIII funciona con enlaces. Tienes que enlazar las invocaciones a tus personajes y cada una enlaza con distintos atributos. Hay muchas invocaciones opcionales y es recomendable conseguirlas porque conviene que tus personajes tengan tanto bicho enlazado como sea posible. Y aquí viene lo divertido. No enlazas ni objetos, ni runas, ni nada del estilo. Lo que enlazas para mejorar a tus personajes son las magias en un JRPG. ¿Quieres que tu personaje tenga más salud? Enlaza cura más más a su vitalidad. O como decimos aquí, cura en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Cuantas más unidades tengas de esa magia y cuanto más poderosa sea la magia en cuestión, más sube el atributo. También puedes enlazar las magias a tus ataques o defensas y, por ejemplo, hacer que absorban el tipo tierra enlazando seísmo o haciendo que sus golpes cieguen enlazando tiniebla. Como veréis, eso quita bastante las ganas de utilizar magia. Sí, ese enemigo puede que sea débil a hielo, pero si uso un hechizo, el siguiente va a ser más débil porque hielo enlaza a la magia. Imagino por qué hicieron este sistema. Desde el principio, Final Fantasy ha tenido un sistema de clases en el que cada uno cumple un rol concreto en la batalla. Final Fantasy VII integró un sistema de esferas y eso es lo que daba las habilidades. Seguían teniendo atributos, pero podías trastear. Había... Había acabado con las clases, lo conseguisteis, camaradas. Final Fantasy VIII lleva eso al límite. Los personajes tienen atributos base, pero son bajos. Si quieres llegar al máximo, necesitas enlaces. Las invocaciones no solo desbloquean enlaces, sino habilidades y bonificadores que amoldan todavía más a tus personajes. Los atributos de Rinoa se supone que la hacen una buena hechicera, pero si le metes un enlace tocho de fuerza y añades un bonificador del 40% y otro del 60% a su ataque físico... Pues eso. ¿Cuánto... Convertir la magia en munición le da un punto de supervivencia? Tienes que aprender las reglas y tener en cuenta todos los sistemas. Normalmente la magia se consigue extrayéndola de los enemigos, pero es un proceso muy lento. La otra forma es jugando a las cartas. Si consigues cartas poderosas, luego una invocación te da las habilidades de convertir las cartas en objetos y otra te permite convertir los objetos en hechizos. Es un ciclo. Luchas, haces restock y no pasas por este mundo deprisa y corriendo, sino que tienes en cuenta los lugares. Prestas atención, te preguntas dónde están los monstruos que te dan las habilidades que te importan, dónde puedes jugar a las cartas, dónde hay otra invocación. Sin embargo, esto ralentiza el juego y puede volverlo monótono. Así que tendremos que romperlo. Todos los enemigos, incluidos los jefes finales, escalan el nivel con tus personajes, que suben con puntos de experiencia. Pero las invocaciones suben a su ritmo con puntos de habilidad. Lo vas pillando. Final Fantasy VIII se juega haciendo un Joseph Joestar. El primer paso es llegar a Deling y comprar un buen puñado de tiendas de lona. Normalmente no nos van a ser útiles, pero con una habilidad podemos convertirlas en cura en nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Ya has ganado. Los enemigos te pegan como si estuvieras a nivel 7, pero tus personajes tienen la salud del nivel 40. Y hay más, porque en Final Fantasy VIII los límites, los ataques especiales, se desbloquean cuando un personaje tiene poca vida. Como tienes enlazada la salud al máximo, aguantas todo lo que te echen encima, pero el juego piensa que estás a punto de morir. Así que puedes spamear los límites y arrasar con todo. Una de las invocaciones, Diablo, tiene la habilidad de reducir los encuentros a la mitad y, después, hacer que no tengas ningún encuentro aleatorio. Ya no hay peleas que te amenazan con subir de nivel y cada encuentro es relevante para la trama, así que puedes disfrutar más de la historia y el ambiente. Al fin, puedes jugar al verdadero Final Fantasy VIII, que se llama Triple Trial. Cuando tengas las mejores cartas, conviértelas en objetos y convierte esos objetos en hechizos. Convierte los cuchillos en balas antitanque y haz que el francotirador se pegue unos cuiques copes. He gozado Final Fantasy VIII porque no he tenido que mover un dedo para triunfar. La verdadera meritocracia. Pero ok, todo este placer solamente funciona si sabes lo que estás haciendo o utilizas una guía. No creo que el sistema tuviera muy buena acogida porque los siguientes juegos fueron una enorme recogida de cable. En Final Fantasy IX las habilidades se aprenden a través de los objetos, pero todos los personajes tienen una función muy marcada y parte del desafío es cómo la historia remezcla al grupo una y otra vez para que salgas al paso con lo que hay. Final Fantasy X parece un regreso a las raíces y cada personaje tiene una función hiper específica hasta el punto de que incentivan rotar en medio de una pelea. No será hasta Final Fantasy XII, y hablo de Zodiac Age, no el original, que vuelvas a tener libertad en cómo organizas las clases. Aunque supongo que Final Fantasy XII también cuenta y ese es más suelto, pero aún no lo he jugado. En fin, eso es gameplay y es solamente una parte de la ecuación. En los Final Fantasy la gente se suele fijar más en la historia y esas cosas. Solo por si acaso, spoilers medios de aquí en adelante. Voy a hablar, pero voy a intentar no descubrir todo el pastel para que podáis disfrutarlo. El guión sí que es un lío lleno de agujeros, pero eso no tiene por qué ser un problema. No necesita tener sentido, necesita conectar contigo. Mi escena favorita ocurre más o menos a la mitad. Un poco de contexto. Llega un punto en la trama en que todos los protagonistas descubren que son huérfanos y que vivieron en el mismo orfanato, llevado por el director de su Academia XIV. Su mujer es Edea. Es una revelación muy tocha y cambia el lenguaje de cómo se refieren a la bruja que les ha estado amenazando. Ya no es una bruja, es mamá Ede. Y entonces ocurre. Al llegar a otro jardín, el grupo se encuentra inesperadamente con Edea y ésta habla sobre cómo merecen morir a sus manos. Sin embargo, ellos ahora conocen la verdad. Saben qué es, qué fue mamá Ede. Pero ahora, ¿quién es esta mujer? ¿Qué sientes sobre ella? ¿Qué significan estas palabras? Es un momento de indefensión. Estás expuesto porque no puedes combatir esto a golpes. Era tu ser querido. Ahora quiere destruir el mundo. Ah, no, espera. Que está siendo controlada por una bruja del futuro y que quiere enviar su conciencia al pasado. Pero no este pasado, sino otro aún más pasado. Y así comprimir el tiempo. Ahora... Ahora todo tiene sentido. Y ni siquiera hemos hablado de la parte en la que van al espacio. Si analizas este guión es... No tan bueno. No es malo exactamente, es simplemente que... ¿Cuál es la idea central? Final Fantasy VII nunca desvía la mirada de cómo esta es una historia sobre una megacorporación que se cree dueña de todo y de todos y el peligro que supone esa mentalidad. Shinra primero está consumiendo la vida del planeta, pero cuando el peligro pasa a Sephiroth, él es fruto de los experimentos de Shinra para crear un arma humana. Cloud pertenecía al brazo armado de Shinra y etc. Final Fantasy IX va a sobreencontrar el sentido de nuestra existencia, uno que nos motive realmente. Y toda la historia y sus problemas nacen del egoísmo de quienes ignoran el valor de la vida. El límite en Final Fantasy IX es, literalmente, cuando un personaje se aferra tanto a la vida que desbloquea un nuevo poder. Y sin embargo, Final Fantasy VIII... ¿Qué? ¿Vas sobre el dolor y el conflicto? ¿Entonces por qué hay viajas en el tiempo? ¿Es una historia sobre abrirse al amor y la redención? ¿Entonces cuál es la motivación de Artemisa para querer comprimir el tiempo y que la adoren? ¿Es una historia sobre aferrarse a aquello que te importa? ¿Entonces qué cojones hace ahí el todopoderoso Nurg? Cada poco tiempo Final Fantasy VIII cambia no solo de trama, sino también de enfoque. Y por eso me parece que no es una historia tan sólida. Parece que la construyeron sobre la marcha. Pero nos olvidamos de una clave. Y es que este juego está escrito por Kazushige Nojima, el guionista de Kingdom Hearts. Nunca lo olvidéis, Nomura quizá fuera el verdugo, pero Nojima fue quien dio la orden. Pero lo que pasa con Kingdom Hearts es que tampoco está tan bien escrito. En serio, rejugada al primero es muy básico, pero no lo recordamos por eso. Lo recordamos por... Spoiler. La fantasía de ver este mundo. Aquella introducción atmosférica que se sentía trascendente, como que empiezas un gran viaje. Sora, Riku y Kairi mirando hacia el horizonte y soñando con cómo serán sus vidas. Riku poseído por Ansem y robándole la llave espada a Sora. Si tienes la mentalidad correcta, da igual lo que venga antes y después. Te quedas aquí por estos momentos. Porque son momentos intensos. Te hacen soñar, tienen memorable escrito en la frente. Se nota que Nomura y Nojima tenían ganas de llegar aquí. Y aquí. Y aquí. Y siento lo mismo con Final Fantasy VIII. La trama de Kistis, que ve cómo ha llegado a un callejón sin salida y está sola en esta vida, apenas tiene desarrollo. Pero cuando al principio del juego ella trae a Squall y se nota que busca un hombro en el que llorar, sabes cómo se siente. Es un momento importante para ella y la intimidad que comparte con Squall es bonita y muy real. El juego está lleno de momentos. El camino que lleva a ellos es normalito, pero madre mía si no se los han currado. Y en el mejor de los sentidos, es muy adolescente. Final Fantasy VIII es una gran obra sobre la juventud porque comprende cómo se siente la vida en ese momento. Querer abrirse y saber cuál es la cerradura, pero no la llave. Squall es un buen personaje. El pobre es idiota, pero no le tratan como si fuera guay. Es tímido. Tiene miedo de cargar con las vidas de los demás, o peor, de ser una carga para ellos. Y creo que ese es un sentimiento muy real. El juego muestra lo difícil que resulta a Squall abrirse y entender que la vida es más que él y que cada persona es un mundo tan vasto como él mismo, y que merece amar y ser amado. Y aquí entra Rinoa, y me encanta la relación que tienen estos dos. ¡Es súper cuqui! Es una Manic Pixie Dream Girl y es un tropo muy gastado, lo sé, pero funciona porque es tan sincera y directa. Desde que conoce a Squall le dice que es mono y la cosa no baja desde ahí. Es una historia romántica imposiblemente cuqui y una nota alegre y positiva y les quiero mucho a los dos y les deseo lo mejor. En más de un sentido, Final Fantasy VIII se siente como Kingdom Hearts. La introducción, con sus letras sobreimpuestas, parece un primer esbozo de lo que vendrá después con Nomura. Pero también aprecio Final Fantasy VIII por sus pequeños detalles. Me gusta mucho cómo, siempre que te mueves por el mundo, tienes un medio de transporte. Al principio de la historia, coges el tren y vas de estación en estación, y en otro momento te llevan en coche de ciudad a ciudad. Siempre que toca recorrer largas distancias, tienes un vehículo a mano. Y eso hace que el escenario se sienta más real, como que no es una abstracción, sino que toca pensar en cómo vamos de A a B. También me gustan mucho sus cinemáticas. Me encanta el acting, supieron hacer que los personajes fueran expresivos, y las escenas se toman su tiempo. Hay veces en que te pasas varios segundos esperando a que alguien haga algo porque está pensando, o porque tienes que absorber el momento, o quizá varios personajes hablan al mismo tiempo porque así fluyen las conversaciones en la vida real. Y tiene planazos. Ya les gustaría a Persona 3 o Persona 4 hacer lo que este juego con la cámara. Y está todo el rato sacándosela con estas transiciones a CGI o una mezcla de CGI con modelos de personaje. Hay scripts. Hay una escena en la que te das de guantazos con un soldado mientras estás sobrevolando el campo de batalla, y hay otra en la que te tienes que mover deprisa antes de que todo el escenario sea consumido por la arena. Y es dramático. Pero también tiene sus momentos ligeros y graciosos, y está lleno de detallitos que adoro. Me encanta que haya una zona muy concreta donde luchas contra los siniestros guerreros del hockey sobre hielo. Y solo pasa aquí. Selfie es un personaje divertido porque es súper cuqui, pero también le van los crímenes de guerra. La misión de la aldea Shumi tiene las vibras de Conde Petit en Final Fantasy IX. Y el límite de Rinoa es que llama a su perrito suave para que haga cosas. Que le da una chucha porque ha sido un chico muy bueno. Este juego es genial. Entonces, ¿Final Fantasy VIII es genial? Mmm, no. Sigue siendo un juego con errores y dirigido a un público objetivo del que yo ya no formo parte. Mi top de Final Fantasy de momento es primero el 9, luego el 7 y después el 10. Y mira que todavía no me lo he pasado. Pero le tengo cariño, igual que le tengo cariño a Final Fantasy XII por su sistema de combate, su banda sonora o su estética. La gente suele ser muy como radical a la hora de amar u odiar algo, pero lo bonito es encontrar belleza en lo atroz o las atrocidades de lo bello. Pero bueno, la conclusión es que estamos aquí para amar el arte y si os gusta algo que otros dicen que es basura, pues gozadlo. Así que, ya os guste Final Fantasy VIII o no, creo que todos podemos coincidir en algo. En NordVPN, el patrocinador de este vídeo. NordVPN es un programa que permite redirigir tu señal para que piense que estás en otro país y así acceder a contenidos que normalmente tendrían bloqueo regional. Por ejemplo, es posible que estos días hayáis oído hablar de una película india llamada RRR. Tiene pinta de ser espectacular, pero solo está disponible en servicios de streaming de otros países y gracias a NordVPN, podríais verla. NordVPN también protege tu conexión a internet para que puedas acceder a conexiones públicas de lugares como bares o centros comerciales sin miedo de que te vaya a pasar nada. NordVPN está disponible tanto para ordenadores como para dispositivos móviles. Y si os interesa, podéis conseguir dos años de suscripción más un mes extra gratuito haciendo link en el enlace de la descripción. Y si no os interesa, pues tenéis garantía de devolución hasta 30 días. Así que, ni tan mal. Gracias a NordVPN por intercambiar dinero por bienes y servicios y espero que hayáis disfrutado del vídeo. Pues terminado. En un principio iba a ir directo a la leyenda del videojuego, pero llevo yendo directo a la leyenda del videojuego desde abril, desde el vídeo de Elden Ring. Es decir, no estoy tardando tanto porque quiera o porque sea perezoso ni nada del estilo. Estoy tardando tanto porque voy por la mitad de la primera parte de la leyenda del videojuego, episodio 11, y ya está durando lo que el vídeo de Mass Effect, que era una hora. Así que eso, quería tener un vídeo rápido antes de que llegue el verano para que tengáis algo y pues tener algo con lo que esperar a la llegada del vídeo en cuestión. Y nada, como siempre, si os ha gustado, pues podéis compartir, darle al like, suscribiros y demás. Y también podéis contribuir a Patreon. Como ya sabéis, los mecenas de 5 euros o más participan en votaciones para elegir un vídeo exclusivo cada mes. De hecho, ahora mismo, en cuando termine de editar este vídeo, van a empezar las votaciones. Así que es un momento perfecto para entrar y contribuir. Y también lo dicho, pues tenéis contenido exclusivo. Aparte de que voy subiendo los materiales de los vídeos que voy haciendo, pues tienen un vídeo más al mes para ellos. Y bueno, aquí tenéis los nombres de todos los implicados en el asunto, además de... ¡Oh no! ¡Es Axel! En fin, nos vemos en septiembre con la leyenda del videojuego. ¡Por Dios! ¡Por Dios que alguien me ayude!